¿Botella? Sí, que es de una barca. Es que acabo de terminar de merendar y entonces me he traído las pringues y la botella. Las pringues, sobre eso porque se te quedan las manos así. Botella. Buena botella. Le voy a poner, mira, le voy a poner aquí, así, ahí. Y tengo aquí, si lo consigo sacar, tengo aquí esto, un pañuelo. Correcto. Desaparición del pañuelo. Por si le sacrabas, ¿no? One, two, three. ¿Eh? ¿Qué rápido? Igualito, igualito los sábados yo por la noche. Del tirón. Pero... Me cago magia en mi comedor, quiero decir. Pero lo más bonito, lo más interesante, es que tú has examinado la botella. Sí, una botella normal y corriente. ¡Guau! Con el tapón. Y tú, examinado. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ¿eh? Sigue esa. ¡Eh! 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 ¡Gracias!